La película de Mario está próxima a estrenarse en plataformas digitales y cerca de salirse de los cines y todo esto logrando ser una de las películas animadas más exitosas en la historia y sorprendentemente Universal Japón ha publicado toda pero absolutamente toda la batalla de Mario contra Donkey Kong con una calidad Full HD lo cual sorprende bastante ya que es uno de los mejores momentos de esta película uno esperaría que cuando se haga publicidad de esta película lo hagan mostrando pequeños fragmentos de esta misma pero no mostrando una de las mejores escenas completa que tiene la película entiendo que la película de Mario la ha visto toda aquella persona que ya quiso verla por algo alcanzado esos grandes números en taquilla pero supongo que se deben guardar estos grandes momentos para quienes quieran volverla a ver en formato digital pero no, con esto nos deja claro Universal que están tan seguros del éxito de esta película que nos muestran este tipo de escenas extendidas de forma gratuita que saben que aunque muestren esto la gente irá a rentarla, pagarla o irá a verla en una de las plataformas digitales es donde vaya a estrenarse y pues bueno gente, en caso de que te hayas perdido esta escena o simplemente quieras volver a verla te dejaré el enlace en la descripción de este video ¿Crees que hacen bien mostrando tantos minutos de la película de Mario? házmelo saber y nos vemos hasta la próxima